En el 2012 ha sido el peor año, yo diría, por la presencia en aquel entonces, a estas alturas llevábamos cerca de 220 incendios y una afectación de casi 50 mil hectáreas en el 2012 para esta fecha. Este año llevamos 22 incendios hasta el día de ayer y con una afectación de menos de 150 hectáreas. Entonces, bueno, pues ha sido un año benéfico este, pero pues sí, ya son secuelas del cambio climático. Hay años en los que nos irá muy mal, hay años como este que por la anomalía del clima, pues nos ha ido bien. Hay mucha humedad todavía, hay condiciones poco propicias para los incendios en este momento y bueno, pues tenemos que irnos acostumbrando a eso. Habrá años muy secos y habrá años tal vez más húmedos como este. Hoy nos tocó un buen año, el 2016, a ver cómo viene. Todos los años son diferentes. El año de los últimos con más afectaciones fue el 2012, en donde tuvimos una afectación de más de 51 mil hectáreas. Este año, pues tenemos una cantidad mínima, 150 hectáreas, pues es nada a comparación de ese año. El año pasado fueron alrededor de 8 mil hectáreas y el 2013 fueron, si mal no recuerdo, cerca de 19 mil hectáreas. Entonces, es muy variable cada año, dependiendo de las condiciones climatológicas de cómo se den en cada temporada. Sí, son 53 brigadas rurales, son 12 brigadas profesionales de CONAFOR y son alrededor de 74, 76 grupos cívicos, que se llaman, que operan al interior de cada uno de los ejidos. ¿Cuántas personas están en el mercado? En total, 1170, alrededor de 1170 personas. ¿Cuántas personas están en el mercado?